que tendría que hacerse Johnny Top de Half Sangle contra Tanque, te enfocas en jugar para ese Lucian con Nami, agarras un jungla de juego temprano, la Taliyah en la Mille, tendría que ser mejor que la Cali para Sella, para aliviar con esa, si eres un Trondol entonces, mucho juego temprano, mucho juego hacia la botlane global de Taliyah y el plan de fiar a Gaboto entra en forma, Estras, les queda la última selección de jungla en las manos de Buggy, tiene algunas herramientas disponibles contra Trondol, cosas de rango son decentes, más no se juegan mucho realmente en este meta, campeones de este tipo, a menos de que tenga alguna ahí, Az bajó la manga, parece que va a seleccionar entonces un Jarvan, cerrar la composición, más iniciación, Orn y Jarvan de línea frontal, mano de cierta manera, un Trondol que está ahí constantemente en el rebusto, un pasito en falso, te pone el pilar, le da el empuje a Gaboto y ahora puede comenzar este dragón, pero el maná de Gaboto está muy bajito y creo que Estral podría tratar de pelear, nivel 7 para Buggy, tiene ventaja de daño, Izurus moviendo el dragón a la parte superior y Estral empujando la botlane, Mireu que va a llegar un poquito tarde, los TPs que está disponible para AC, pero no creo que lo pueda usar, Buggy lo quiere robar. Jelly está esperando, sabe dónde está Mir, la burbuja que no conecta a la división imperial y esto es para la escuadra de Estral, llega también el levantamiento por parte del maremoto, pero no va a ser suficiente, hay daño por parte de Gaboto, pero ya no hay maná, así que con esto se queda Izurus. Tiene Gaboto, así que ahí buen trabajo de defensa y me encanta el cambio de ritmo, podrá ser el primer kill este. Grel buscando la primera sangre total. Para atrás terminan intercambiando la primera torreta de la botlane por la primera de la milen a su favor, pero el dragón también como segundo acto en esta toma de objetivos, Izurus acumulando 2 de 4, planteándose eventualmente un punto del alma y mostrándonos. Tiene ventaja de demasiado, lo están acostumbrados a esto, Grel, otro asesinato podría ser en la top lane, hace, está en apiento. Son 3 en contra de 1, déjenlo, no sean malvados otra vez. Se convierte en top laner y el top laner se convierte en jungla defendiendo el lado inferior. Empujón sísmico por parte de Sella, pueden matar a Buggy, le ponen en el no remisar, llega a Gaboto, el asesinato para el tirador del norte para el mundo, asesinato doble para Gaboto, va a buscar ahora Mir, el maremoto que no va a conectar en contra de nadie, Shadow corriendo por su vida, llega el muro de la tejerada, asesinato triple para Gaboto, llega también la división imperial, pero no es suficiente para poder frenar a los jugadores Izurus. Mir que cae también. Es como campeones que sigan esa jugada agresiva de cuando encierras a varios y puedes destruir a muchos objetivos en cuestión de segundos. Minuto 21, tercer dragón Giral para el tiburón. Punto de alma, punto de alma para Izurus, es dragón de las montañas gratuito y me encanta cómo están usando sus números, presta atención aquí, está Sella y está Gaboto, mientras el resto del equipo defiende a la parte superior, Estral no lo va a pelear, entonces Estral va a atacar en la top laner, pero Izurus está defendiendo también, están distribuyendo muy bien sus campeones. Ahora van a buscar ADD, pero llega Izurus también. División imperial por parte de Mir, los encierran a toros, pero ADD consigue el asesinato y ahora también Mir cae, parece que no hay respuesta, Jenny que es el único sacrificado y ADD que tiene que quedar justo sin ninguna oportunidad de escape, aunque está haciendo mucho tiempo. Pero ya Grel se siente, se presiente, llega el cataquismo, quiere ser agresivo, está solamente encerrado el tróndol, pero el muro de la tejedora que deja a todos encerrados, esto puede ser muy bueno para la escuadra Izurus, hace no puede escapar, no puede destruir el muro, hace a punto de caer, asesinato para Gaboto que ahora... Más o menos les decían, en el momento que se movilizaron unos cuantos instantes, que Izurus se encontraba ahí, cataclismo en contra de quién, en contra de todos, llega el llamado al dios de la forja, todavía pueden levantar por los aires, pero Gaboto está tranquilo, ni siquiera llega porque el dragón está a punto de aparecer. Dicen el clavo y no tienen cómo iniciar la pelea los chicos de Estral, no tienen cataclismo, no tienen llamado al dios de la forja, Izurus tiene casi, casi que todo, excelente muro para dividir. El muro por parte de Sella, deja a todos encerrados y la división imperial no va a ser suficiente, segundo asesinato, Gaboto se pone agresivo, persecución implacable, ¿a dónde vas a ir? ¿Dónde te vas a esconder? ¿Se puede salvar por cuántos instantes? Nuevamente. Esto ya, Abiel. Quieren cerrar el partido, hay dos estructuras que están defendiendo este nexo, Shadow está ahí, pero nadie está listo para responder. Izurus lo va a responder, Izurus dice que quiere la victoria, después de un partido tan aplastante, ahora es el tiburón el que consigue destruir el nexo, y con esto, para los cristales color rojo tenemos, ¡Ginji! Para Izurus Gaming que le da vuelta completamente a esta serie, el estompeado se convierte en el estompeador, y tenemos serie espectacular entre un Izurus.